Aguilar, un minuto, es tu colega tuyo, después hablamos de patrón un poquito. ¿Cómo no? Hola doctor Aguilar, soy Mauro Viales, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. Gracias por atender. ¿Cómo está la condición del doctor Ferner ahora? ¿Está detenido? ¿En qué carácter, doctor? Está detenido, está comunicado, llegó hace una hora y media, acasionadamente, desde Buenos Aires, que vino en su auto particular. Ah, viste. Estaba en Buenos Aires y por esto, al enterarse de la detención y el allanamiento que se estaba produciendo en su casa, tomó la decisión de venir lo antes posible y frente a la posibilidad de no intentar pasajes o tener alguna complicación, se decidió venirse de esta forma, con varias horas de viaje. Está bien. ¿Usted pidió una exhibición de prisión, doctor? Nosotros la pedimos hace un año. ¿Un año? Sí, sí. Hace dos años que está ya involucrado en esta causa. Venimos obteniendo desde hace rato que no existe ningún delito, no hay una conducta descrita por los fiscales que pueda ser considerado un delito. Por eso no sabemos bien de qué hay que defenderse. Bueno, tiraron el código penal encima, pero no nos dicen exactamente qué es lo que hizo Ferner, que ellos consideren que forma parte de una asociación ilícita o de forma que significa una participación en un bolito de defraudación que se investiga. ¿La caráctera cuál es, doctor? ¿Qué delito? La asociación ilícita y defraudación. Ah, defraudación. El año pasado pedimos la exhibición de prisión. La exhibición quedó ahí sin resolver, stand-by, porque la causa estaba suspendida por un planteo de incompetencia y quedó ahí. Hace dos meses volvimos a insistir porque queríamos la exhibición de prisión, que le está derecho. ¿Y ahora qué se puede pedir? ¿La excarcelación? Y ahora tenemos que pedir la excarcelación. La excarcelación. Que parece complicado, ¿no? ¿Es complicado? Yo creo que no, porque es una persona que ha demostrado que está a disposición de la justicia y después con un pequeño análisis de la causa surge claramente que no hay efectivamente ningún elemento que lo vincule con estas maniobras. Bueno, ¿cómo está de salud? Que hoy me dijeron que estaba mal de alguna zona coronaria, por llamarlo así. ¿Puede ser? Sí, hoy está estable y bueno, se pudo aguantar ese viaje y pudo venir. Estaba muy, muy cansado, pero tiene que cuidarse y su estado no se cuidar. Bueno. De todos modos, la excarcelación no va a hablar de su salud. Él no quiere que usemos el estado de salud para... Ah, mire, qué bien. ¿Cuándo la pide la excarcelación, doctor Aguilar? Mañana a primera hora. Mañana a primera hora. Hoy? Me dijo que no podía recibirla hoy, así que mañana... Entiendo. ¿Él hoy se queda ahí en la cárcel, en la enfermería o en alguna zona o en una celda allá? Tiene una celda, supongo, yo me estoy viendo ahora enseguida para el penal a verlo y bueno, vamos a ver en qué condiciones se encuentra. Gracias por la nota, ha sido muy amable, que le vaya a usted muy bien. Por favor, un gusto, un abrazo. Igualmente, gracias. ¿Cómo está?